¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Créeme! ¡Lo he hecho miles de veces! ¡Ah! ¡No! ¡La clave es volar lo más posible! ¡Ja! ¡Ah! Él dice velocidad y ella dice aire. Pero yo lo haré a mi modo. Aquí voy. ¡Velocidad! ¡Cuidado! ¡Ok! ¡Ok! ¡No soy un bebé! ¡Muy bien! ¡Woohoo! ¡Lo hice! ¡A la primera! Nada mal. Para ser pequeño. Sí. Un día me sabré todos los trucos. Y yo les enseñaré cómo se hacen. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Hola, Camerón! ¡Guau! ¡Mírenme! ¡Soy súper, súper rápido! ¿Por qué Camerón habla como bebé? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Oh-oh. ¡Algo anda mal! Todos están actuando como bebés. ¡Hasta el maestro! ¡Sí! ¡Arre, caballo! Ah, Camerón, ¿cuántos años tienes? Ah, tengo estos. Vaya, actúa como un niño de dos años. No entiendo cómo es eso posible. Hay que averiguarlo. Héroes en pijamas con valentía. Durante la noche a salvar el día. Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. A Maya se convierte en... ¡Un lulet! ¡Sí! Greg se convierte en... ¡Tickle! ¡Sí! Connor se convierte en... ¡Cat! ¡Eso es en pijamas! ¡Vista de búho! ¡Ajá! Romeo, debí saberlo. Alerta de intrusos. Los detengo, amo. No. Les mostraré mi mejor plan de todos. ¡Guau! ¿Qué es esa cosa? ¡Admiren mi nuevo invento! Lo llamo el rayo bebé. Así que eso hace que todos actúen como pequeños. ¡Exacto! Y una vez que les dispare a todos, jugaremos así al líder. Y los niños pequeños harán todo lo que yo les diga. ¡Muajajaja! ¡Te tengo, amo! ¡Ah! Lo tengo, lo tengo. Lo siento. No va a pasar, Romeo. ¿En serio? Traten de detenerme. Bebes en pijamas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Robot, que no se muevan! ¡Sí, amo! ¡Muajajaja! ¡Guau! ¡Va una! ¡Miren, una bebé bebé! ¡Ay, no! ¡Ululet, ¿estás bien? ¡No, no! ¡Tengo un raspón! ¡Vamos! ¡De tin marín, dedo pingüe! ¡Hero en pijama, te atraparé! ¡Eso ni siquiera fue una rima! ¡Eso ni lo sueñes! ¡Súper velocidad! ¡La cola no! ¡Muajajaja! ¡Oh! ¡Gachito! ¡Gekos galopantes! ¡No te saldrás con la tuya, Romeo! ¡Oh, pero ya lo hice! ¡Y será aún mejor! ¡Mira! Oigan, niños, ¿quieren jugar un juego? ¡Sí! ¡Qué bueno! Se llama Romeo, dice. ¡Necesito que atrapen a ese lagarto! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ya basta, chicos! ¡No es hora de jugar! ¿No? ¡No! ¡Quiero jugar! Entonces, ¡encuéntrenme! ¡Súper camuflaje de Gekko! ¡Gekko! ¡Gekko! ¿Dónde está ese lagarto? ¡Por aquí, Romeo! Tengo un buen juego. Y se llama... ¡Persigue al laboratorio! ¡Súper fuerza de Kekko! ¡No! ¡No mi laboratorio! ¡No me las pagarás, lagartija! O debo decir, lagartija, bebé. Porque sigues tú. ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡Bien! ¡Se acabó la fiesta! ¡Abróchense y vamos al cuartel! ¡Yo no quiero! ¡Quiero mi caca de arena! ¿Y... ¿este es el mejor plan de Romeo? ¡Rápido, rápido! ¿Ya llegamos? ¿Qué es esto? Oigan, ¿qué les dije? Eh... ¡No toqué nada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y no salten! ¡Ay! ¡Vamos, chicos! ¡Son superhéroes! ¡No! ¡Tienen dos años! ¡Yo tengo tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Tengo sed! ¡Uno, dos, sed! ¡Dame leche! ¡Aquí tienen! Compórtense, ¿sí? Debo descubrir cómo detener a Romeo. ¡Yo solo! ¡Perdón! ¡Oye! ¡No pintes los muros! ¡Sí! ¡Y tú! ¡Baja de ahí en este instante! ¡Súper agarre del atajo! ¡Basta! ¡Es hora de un tiempo fuera! ¡Tranquilos! ¡No lloren! ¿Queremos buscar a Gecko otra vez? ¡Sí! ¡En cuanto prepare mi rayo bebé, ese lagarto no sabrá ni qué pasó! ¡Wow! ¡No, gatito! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Es la alarma del cuartel! ¡Oh, oh! ¡Romeo viene hacia acá! ¡Si me dispara, dominará al mundo con su ejército de bebés! ¿Ah? ¡A menos! ¿Quién quiere jugar al superhéroe? ¡Yo juego! ¡Yo juego! ¡Yo juego! ¡Yo juego! ¡Perfecto! Créeme, puedes hacerlo. ¡Aletea! ¡Así! ¡Mira! ¡Estoy volando! ¡Wow! ¡Descuida! ¡Otra vez! ¡Aletea más fuerte para hacer el supertorbellino! ¡Aletea más fuerte para hacer el supertorbellino! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Crescen tan rápido! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Ok! ¡Corre lo más rápido que puedas y di ¡Súper velocidad! ¡Y whoosh! ¡Súper velocidad! ¡Y whoosh! ¡Wow! ¡Perfecto! Pero no tenías que decir el whoosh. ¡Es gracioso! ¡Wooosh! ¡Ok! ¡Ahora su postura de héroes! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ah! ¡Lo van a hacer mejor! Y recuerden, Romeo es el malo y hay que detenerlo, ¿sí? ¡Vaya, miren quién está aquí! ¡El insecto en pijama que le falta a mi ejército de bebés! ¡Y ya nadie me detendrá! ¡No solo uno! ¡Ah! ¡Espera! ¿Ellos son tu apoyo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, chicos! ¡Despierten! ¡Somos héroes! ¿Recuerdan? ¡Ugh! ¡Gecko! ¡Cuéntanos un cuento! ¡Ahí está! ¡Atrápalo, robot! ¡No! ¡Siéntame! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Quieto ahí! ¡Oh! ¡Oye! ¡Deja a mi amigo en paz! ¡Súper velocidad! ¡Y... ¡Uy! ¡Toma eso! ¡Niño, mando! ¡Ups! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira lo que me hiciste hacer! ¡Mi pequeño y lindo robot! ¡Eh! ¡A jugar, Romeo! ¡Ahora no, robot! ¡Aquí soy malo! ¡Bájame en este instante! ¡Vaya! ¡Recordaron todos los movimientos que les enseñé! ¡Son mis héroes! ¡Súper héroes! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero jugar con la máquina! ¡No! ¡No toques eso! ¡Robot malo! ¡Robot malo! ¡Wow! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No mi rayo, bebé! ¡Oh! ¿Qué pasó? Es una larga historia, pero antes... ¿Quiénes son? Ah... Catboy, hasta donde recuerdo... Y... Ululet... ¡Ah! ¡No es lo último que verán de mí! ¡Héroes en pijama! Espérame, amo. ¡Héroes en pijama, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día!